Nacional, representante de CEP, de uno de los grandes sindicatos de la Policía Nacional. ¿Cómo ves todo lo que está pasando, Joaquín? Hay un respaldo real de los políticos. No quiero meterte en un follón de un partido, sí o no, no. Hablo de vosotros tenéis que salir a la calle, os tenéis que sentir representados, tenéis que sentir lo que marcan las leyes, que es que evidentemente estáis haciendo una utilización legítima de la fuerza para defender la ley, para defender el Estado de Derecho. ¿Os sentís respaldados, Joaquín? Bueno, pues tal como usted dice, don Carlos, nosotros, la Policía Nacional y todas las fuerzas de seguridad del Estado, por cierto, permítame iniciar esta intervención mandando unas muestras de apoyo y absoluta solidaridad con todos esos mozos de escuadra de bien, mozos profesionales y guardias urbanos que están, y a nuestros compañeros policías nacionales y guardias civiles que trabajan día a día y viven allí en Cataluña. Bueno, dicho esto, le contesto. Echamos muy en falta, pero que muy en falta, y no quiero entrar en temas políticos, pues mire, que desde el Ministerio del Interior y su máximo representante, pues que ande con ambajes, con ambigüedades, con tibiezas, tarde, mal y nunca, a reforzar la labor policial y sobre todo, a condenar todos estos actos que, peligrosamente, esto es terrorismo urbano, es terrorismo callejero, son guerrillas urbanas, esto no es vandalismo o desórdenes públicos, esto cada día, cada día es un peldaño más, un peldaño más. Ya lo están viendo ustedes lo que ha pasado en la noche de ayer y van nueve continuadas en Cataluña, en Barcelona, cuando no intentan entrar en una comisaría de Mossos de Escuadra en Vic, sino de las comisarías de las Guardias Urbanas, ayer en Ramblas, queman los vehículos policiales. Claro, es que hay impunidad total, es que se hacen dueños de las calles, es que van subiendo en escalón. ¿Cómo va a acabar esto? Pero veremos dónde y cómo acaba con... Claro, no hay falta absoluta de respuesta, de respuesta política y policial, pues es lo que tenemos. Joaquín, nárrenos un día una jornada de un UIP, una persona, un antidisturbios, un policía nacional del cuerpo de antidisturbios, lo que se conoce popularmente como antidisturbios, que se tiene que enfrentar a esta gente. Es decir, ¿con qué material sale? ¿Con qué mentalidad sale sabiendo que ha habido críticas políticas por delante? ¿Qué va a haber determinados partidos que a la mínima que mueva una ceja le van a criticar? ¿Qué material se le permite utilizar? ¿Qué órdenes recibe? Porque lo que estamos publicando todos, yo creo que es absolutamente veraz, es que no se les hace más que lanzar una orden que es aguantad, aguantad, aguantad al máximo. Y dices, pero, o sea, ¿qué es que no salimos los policías exclusivamente para defendernos a nosotros mismos? ¿Que salimos para defender a la población? ¿Que salimos para defender las leyes? ¿Leyes aprobadas democráticamente? O sea, ¿por qué hay que dejar que se destroce todo material, mobiliario, urbano, público y privado? ¿Por qué se tiene que hacer? He perdido, he perdido. ¿Sí? Joaquín, creo que tenemos ahí una pérdida de Skype. Bueno, a ver si lo recuperamos un momentín. En cuanto esté me lo decís, le volvemos a meter y le vuelvo a trasladar esa pregunta de cómo es un día normal de un OIP teniendo en cuenta el contexto político en el que estamos. En cuanto lo tengáis, lo volvéis a meter en pantalla y ya está. ¿Qué os parece lo que estaba comentando Jesús Ángel? Pues yo no sé cómo estos señores tienen el valor de ir todas las noches a intentar, pues, bueno, la verdad que no intentar, a soportar que les agredan, que les ataquen y que no tengan ningún respaldo de los políticos de turno. Yo, si fuera ellos, haría una huelga directamente porque es infame lo que están haciendo contra los cuerpos de seguridad del Estado. Cómo los están dejando a pie de los caballos de estos salvajes es algo que yo creo que describe a estos políticos, en este caso golpistas, pero lo podemos ver también aquí en el Gobierno de la Nación, que son políticos que no les importa en absoluto la gente, que solo tienen unos intereses espurios y que la policía, para mí, son héroes. Ir ahí, ir ahí a que te apaleen, a que te ataquen y que encima vengan y que digan que van a abrir una investigación porque a una señora le han sacado un ojo, porque le ha dado un rebote, una bola. Creo que tenemos ya, Jesús Ángel, ahí está, Joaquín, que habíamos tenido un corte. Te preguntaba, Joaquín, que cómo es un día a día, qué os encontráis, qué capacidad de actuación tenéis y cómo salís a las calles sabiendo que encima hay una polémica política y no es contra los malos, es contra vosotros. Bueno, pues mire, don Carlos, nosotros estamos bastante acostumbrados a que siempre se ponga en la disyuntiva y esté entredicho la labor policial, pero mire, yo quiero mandar un mensaje desde la Confederación Española de Policía a todos ustedes, medios de comunicación y a los españoles de bien, de que la Policía Nacional y su unidad de orden público, que es la UIP, Unidad de Intervención Policial, está catalogada entre las mejores del mundo. De hecho, no en vano, estamos impartiendo cursos de formación a distintas policías del mundo. Es que ahora mismo se está terminando un curso de actualización en, precisamente, la ciudad, en la localidad de Linares, últimamente, lamentablemente famosa por los hechos que pasaron hace tres semanas, y vamos a ir a Ucrania ahora mismo, en breve, a impartir cursos a la policía ucraniana. Pero hemos estado por muchísimos sitios de Europa, de África y de Centroamérica. El día a día de un policía nacional, mire, nosotros, el problema, se lo voy a resumir muy fácil, el problema que hay en todas estas alteraciones graves, hablo de alteraciones graves de orden público como lo que estamos viviendo, lo que vivimos en octubre del 2019 en Cataluña, en Barcelona, concretamente, perdón, sí, del 2019, y lo que estamos viviendo esta semana continuada. Esto, el problema es que aquí se impone e impera el criterio político y se deja de lado el criterio operativo policial y el código penal. O sea, porque estamos viendo flagrantes delitos y no podemos actuar. ¿Por qué? Porque estamos supeditados al político de turno, por ende, delegaciones del gobierno, que nos den las instrucciones para intervenir. ¿Y cuándo se interviene? Hablo de policía nacional, porque lo de los Mossos y Guardia Urbana, eso es clamoroso, vamos, y delictivo, ya lo que están haciendo sus mandos policiales y políticos con ellos. Aquí estamos viendo cómo rompen comercios, cómo rompen mobiliario urbano, escaparates, tiendas, asaltan estancos, entidades bancarias, queman cajeros, y cuando ya las agresiones son directas y de cierta entidad contundencia hacia los policías, es cuando nos dan la orden de intervenir. Y antes no. Antes, Joaquín, no. Antes no. Es decir, ustedes pueden estar observando dentro de las furgonetas cómo se revientan los escaparates de una joyería, cómo se revienta la terraza y se utilizan las mesas, las sillas de una cafetería, cómo en todas esas tiendas al día siguiente no va a poder ir a trabajar nadie y la gente que ya lo está pasando lo suficientemente mal con el tema del coronavirus, cierres y demás, encima perderá su puesto de trabajo. Y la orden que se les da a ustedes es no pueden salir. No, bueno, sí podemos salir, pero no podemos intervenir hasta que no se nos dé la orden. Y esto es que estamos comunicándolo, esto no es que nosotros a libre albedrío digamos no, ahora vamos a intervenir. Esto se comunica, los jefes de su grupo, jefes de grupo, jefe de unidad, estamos en correlación, se planifica todo muy bien estas manifestaciones autorizadas y las no autorizadas que ya vamos a suponer que van a derivar en estos actos vandálicos, los servicios de información nos están dando datos y por dónde van y por dónde vienen toda esta serie de personal o este pequeño ejército de alborotadores vandálicos, pero no podemos intervenir y aguantamos lo indecible. Cada vez el margen de aguante y de tolerancia de la línea policial es más corto, o sea, cada vez nos replegamos más, 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 más y aguantamos mucho más. Ya se vieron unas lamentables imágenes, creo que fue la noche del sábado pasado, no de este, sino de hace una semana en Madrid, donde fue apaleada una oficial de policía en el suelo, le tiraron un patinete por detrás, acorralaron a un equipo de UPR que desde aquí quiero mandar un toque de atención a ese responsable policial. Ya sabe usted, don Carlos, que desde CEP somos garantes de la verdad, de la transparencia, no rehuimos ni recusamos preguntas y sin faltar el respeto a nadie, pero damos el toque donde haya que darlo, a derecha, a izquierda, al centro, arriba o abajo, nos da igual. Y ahora quiero mandar un toque de atención porque hay algún responsable policial que en estos altísimos y gravísimos incidentes de orden público emplea a la UPR, Unidad de Prevención y Reacción. Estos son los hermanos pequeños de la UIP, con lo cual ni están formados para intervenir en grandes conflictos de esta gravedad, ni tienen el material adecuado para su protección, ni tienen el material para poder avanzar o desplegarse en estas situaciones. Joaquín, como no le quiero meter yo a usted en un follón, esto lo meto yo entre unos paréntesis. Cuando salían eso que llamaban los de Podemos los cayetanos, que yo estuve allí informando sobre ello, había UIPs. Tócate las narices, los antidisturbios, los de verdad. Y ahora que tienen que salir contra los violentos, sacan a los hermanos pequeños, lo digo con todo el respeto, que efectivamente no tienen ni el material ni la preparación. Tócate las narices. Cierro el paréntesis para no liarle a usted, Joaquín. Pues más o menos así, sí. Y le hago una última pregunta, ya telegráfica. Si a ustedes les diesen la posibilidad de utilizar los medios, cuando ustedes saben, como ustedes saben, en la medida en la que ustedes saben, por supuestísimo, porque esto ni se pone en duda, dentro, dentrísimo de toda la legalidad, ¿veríamos reducir la violencia? ¿Se salvarían escaparates, tiendas, furgonetas de la policía? ¿Se salvarían agentes de tener que acabar lesionados? Absolutamente. Y rotundamente, sí. Habría algún destrozo, habría algún lesionado, habría alguna cosa que lamentar, pero vamos, no llegaríamos a los límites que estamos viendo y padeciendo. Las UIPs están formadas, están actualizadas y tenemos el material más que suficiente para poder repeler, atajar y acometer, siempre con los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, y ciñéndolos al mandamiento jurídico y al ordenamiento legal. Y esto se acababa, se acotaba, pero es que no hay interés político por ello. Pues don Joaquín, muchísimas gracias, y como dice la famosa frase, que buen vasallo si hubiera buen señor, ve que no tenemos buen señor, ¿qué le vamos a hacer? Joaquín, un abrazo muy fuerte.